Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy. Muchas felicidades a toda la familia salesiana, hoy 31 de enero, San Juan Bosco, padre y maestro de los jóvenes. Un país tan joven, un país que tiene una población tan joven como es el nuestro. Necesitamos verdaderamente este carisma que entre con mayor fuerza. Cuando engañan de cangri lento y la llevan como carisma, pero hay que volver a suscitar, pedir al Señor y pedir sobre todo la intervención de San Juan Bosco en una situación no fácil dentro de nuestra iglesia. Pidamos esa gracia a través de la intercesión de este gran santo de la iglesia. Y hoy la palabra de Dios en este domingo nos presenta desde el libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 18 del 15 al 20. Moisés habló al pueblo diciendo, El Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo, de entre todos tus hermanos. A él escucharán. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el OREP, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más un terrible incendio. No quiero morir. Y el Señor te respondió, tienes razón, suscitaré un profeta entre tus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les diré lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Qué lindo que hermanos, que hoy la palabra del Señor nos está llamando a ser profetas. El Señor que va a suscitar, dice, entre tus hermanos. Los grandes santos fueron llamados entre sus hermanos. Así como hoy decíamos que celebramos también a San Juan Bosco, fue llamado entre muchos sacerdotes. Con su temperamento, con su forma de ser. Juan Bosco con Leonino, ya llevan para este hecho. Y por eso que hizo toda esa gran obra, ¿verdad? Para los niños de la calle, para los jóvenes en peligro. Y dice, yo suscitaré de entre ustedes. Y hay mucha pobreza, hay muchos jóvenes que necesitan verdaderamente el acompañamiento. El carisma, recuerden que es el carisma de la iglesia. No es simplemente de un pequeño grupito, ¿verdad? Que lleva adelante el carisma que la iglesia recibe de Dios. Por eso dice, yo suscitaré, y yo le pediré cuentas. Sobre todo, dice, a quien falsea lo que yo le he donado. Queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy al Señor en este domingo. Y sobre todo también pidamos por intercesión de San Juan Bosco. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.